Precisamente se realizó la pasarela inaugural de Colombia Moda. La caleña Johanna Ortiz fue la encargada. Con 65 looks de la colección Capriz, la diseñadora caleña Johanna Ortiz dio apertura a la feria de moda más importante del país, Colombia Moda 2019. Su pasarela fue realizada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, un lugar histórico de la ciudad. Las flores, las grafías, los volúmenes y los vestidos largos fueron los protagonistas durante la colección Capriz, influenciada por el artista Elworth Kelly. Johanna Ortiz es en la actualidad la creativa colombiana con mayor acogida en la moda internacional y es considerada como una de las diseñadoras latinoamericanas más importantes del momento.